vamos a partir este pack de día lunes con los cuatro picks de 87 más tenemos los cuatro tenemos por cierto no porque tenemos el último que hicimos ayer vamos a abrir con hasta que nos salga la vamos a ya le está cediendo a muchos al amigo simio le salió pero nosotros aún no lo tenemos aquí está primer pick 87 más yo píjame suerte qué es no un toque adquirido metamorfo vamos por pepe no me equivoqué ya sea el primero vamos por el segundo tenemos los cuatro un poquito un poquito uno de los tres la de marquitos oye que está lento repetido ningún foto y ningún futuro Y lo único que roba tío es Toys Vamos por media Por ti Lorenzo Tu música Es que la tengo en pausa porque Si es video Después Youtube me la Me censura Estoy grabando amigo Abre los picks y le doy al play No, hay que ir No, no Oye, los picks malos Último pick, última opción Popito, abrímelo tu Aprieta Maris mágica No, todo es querido Hay un tos No, es fotis Ya, con esto repetido Vamos a empezar a hacer los 10 por 85 Así que vamos y volvemos a abrirlos 10 por 85, Popito Súper Amor, cálmate Vamos a sacar de ahí a Rashford con ese poder que hiciste Con el manso poder ¿Sale Rashford? No 10 por 85 con el manso poder Casi mingo ¿Puede venir oculto? Nada se pido apanado a mi poder Yo creo que no me va a seguir nunca Siempre pienso que empiezo con la foto No me sale nunca La semana pasada estuvimos toda la semana por Lucio Y no salió nunca Quizás debes poner la foto Aunque no quieres ¿Futis? ¿Futis no repetido? ¿Futis no repetido? Ah, repetido Ahí está la barrita No la había visto por la chat No la había visto Ahí está la barra del repetido Falcao El tigre Como por cuarta vez que me sale Vamos a volver a poner la música Y a dar esta repetida Uy, mucho En el próximo 10 por 85 Suerte Vamos con el pic de icono Toti Que lo tiene matagógrafica O Trophy Titans O ¿Qué más es lo otro? Toti Ya nos salió Wanderthal en la mañana De la web app Así que ¿Qué tenemos ahora? Pelé Tirín Rí ¿Qué más puede ser bueno? Se abre ¿Sin estadística? ¿Así nomás? Sí ¿Alguno repetido? Uy, todo repetido Tres repetidos Rooney Basten Y este Vamos a tratar de ver el último De estadística Ya que el último Me moví para el último, ¿cierto? Es icono Es icono nomás O sea, no es verde Ah, ya lo vi Por la... Este Es inglés Es horrible Parece que es Gerard No, no es medio Ya, pero es este icono No se hace con la repetida, ¿no? Sí Tienes razón Vamos por la pasta Por media, ¿no? Media para SBC Para media Para SBC 10 para 85 Ok Dame tu suerte, pupito ¿Qué más te va a escondirte con el jugador Que no queremos? ¿Escondirte con el jugador que no queremos? Uy, está medio pegado Yo creo que aquí viene Ratchford Viene Ratchford Y quiere salir Y no quiere que lo veamos ¿Pero aquí acá? ¡No me lo iré! ¡Me salió en mí! ¡Noooo! ¡No, Poppy! Te lo cambio y por todo loco ahí tan Te lo cambio ¡Ah, Juanpa Points! Me parece buena idea Buena idea, Ignacio Vamos a tomar tu idea Vamos a tomar Juanpa Points Ya, pero Poppy siguió Te lo cambio y por todo loco ahí tan Te lo cambio Mi oído, este es bautífono Y ya está mini logo Perdón, amigo Salió el jugador que más quería Poppy Pero si ya ni abrí mis sobres Poppy Yo ni me meto a tu cuenta Te lo cambio y por todo loco ahí tan Te lo cambio y por todo loco ahí tan ¿Quién sale ayer? Te lo cambio el tiro Sí Se podría hacer transferencias así ¿Cómo se hace los intercambios de jugadores? No, no se pueden Estábamos romeando Te vas con delay Pucha, siempre vas con delay Ya, The Bruin Oye, ese David no lo tenía Nunca lo tuve Tenía buena dinámica Ya, volvamos a la música The Bruin Va a guiar para el grito que le pegaste Sobre Prime Gaming, vamos Muy mal sobre Prime A mí nunca me ha salido nada bueno En la sobra de Prime Gaming Vamos No Cache, ni camino Ni panelio Nada Nunca ya ¿Y qué más? Aquí vienen unos picks siempre, ¿no? Pero son como unos picks 82, 83 Unas cosas muy, muy, muy ordinaria ¡Oh! A chucha la han prestado Me emocioné por medio minisegundo Chao Qué horrible Falcaba la basura, ¿cierto? Yo, Gómez, lo voy a dejar para probarlo algún día Pero Falcaba ha salido como 80 veces Me emocioné por un segundo Vi dos rojos Y dije, ¿qué? Como de rojo No, y otro Muñoz ¿Qué va a hacer con este Muñoz? Es de rosado Ah, sí Yo digo rojo Y la verdad también me dijeron en el chat Porque dice rojo Es de rosado Nada más Este es como el... Y tengo dos parece Porque pasé a ser dos Tengo un 10 por 84 Tengo un 10 por 85 Son dos 10 por 85 Porque pasé a ser dos Con el sobre de Twitch Ya 10 por 85 Este parece que es el tercero del día Dame tu pudor Pero no vi tú te enfermo No necesito escondir Moldini Futis 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 No, Futis repetido No Mascherano Que ya me ha salido como 4 veces mascherano Pick the touch Moments o Futis Dicen que están medio rotos Seguimos Sin estadística Si rápido o repetido No va ¿Por qué no se abre? ¿Por qué no se abre? ¿Por qué no se abre? Dos repetidos ¿Quiere un Futis no repetido? No Puros touch No Que horrible Las pelotas Estaban ¡Javi Galar! Las pelotas Estaban chetadas 10 por 85 Es como el cuarto Quinto De ahí escondido Aprieta Popi con la nariz Cuidado Ya es completo Popi toilet Popi rompiste el oído de nuevo Popi déjate gritar Que lo vienen a buscar Para llevárselo Ya pues Popi Deja de gritar No la pensó Rafa El trauma quedaba así Hurricane Hurricane Puede ser Inglés Inglés Hurricane me trae a Redford Hurricane me trae a Redford ¿Footis? No, no hay footis Hay doy con repetido Sigue los 10 por 85 Horribles Dale A ver está Dale con todo Pelé Atentos ¡Oh! ¡Oh! ¡Buena! ¡Muy bueno! Buena Buena Yo lo quiero Buena Buena Quiero hacer pelé A Yeisinho Y Enriza Los tres que Buenísimo ¿Cuánto vale? ¿Como 600K O 700K No creo Está como a 300 Como a 400 Creo que dijeron Otra vez La otra vez que vi Estaba a 600 ¡Uh! Sí, pero ahora que salió El A ver ¿Qué dice Footbeam? Ojo En agosto Yairzinho en agosto Yairzinho en agosto Ojo Bueno Gracias amor Oye Yairzinho Chao Ojalá el próximo ¡Se va Popito! ¡Se va Popito! Chao Chao Popito No, su cara Yairzinho Aquí lo tengo ¿Ya viniste? Vamos a ver Rando Oye 670K Yairzinho Vamos a grabar Este es como el quinto 10x85 Vamos A ver si viene a rato Por ahora Denme suerte Por favor Que han salido Todo mal Todo mal No hay repetidos Vamos, vamos, vamos Los didoditos Los didoditos Los dimos toditos Oh, está pegado Me hice dos picks Lo tenéis pagado ¿Cuál es pick, chato? ¿Está ahí en el Discord? Ya Vamos al tiro Déjame abrir el 10x85 Me voy Al Discord Ya está ahí también Dale, vamos Vamos a un maxi contigo primero Te puedo poner el chato 10x85 por fin Footies ¿Messi? No, concha tu mamá Vale Porque es en Argentina Pensé que era Leo No, no hay footies No hay footies Pau Sexto, 10x85 el día No estaría quedando uno nada más Pau Footies Algún footies Para probar Que sea ¿Vale? ¿Tapamos? Dale, Marcos Por favor, aparece No, no hay footies Dale, dale, dale Ahora sí Vamos Probando Oh, fuck No, ya forzaste mucho la suerte Con tu yelciño Anda a dormir Tengo 10x84 Tengo 10x84 10x84 En papel me voy No Casi No Se parece un poco No Se parece Está tan mal Como que Un poco mala forma De cerrar Pero bueno Ya chicos Nos vamos Nos despedimos Gracias a todos los que estuvieron Estuvieron buenos Sobrecitos que venimos Nos despedimos chicos Que estén bien Vamos a estar trabajando Nos vemos amigos Chau, chau 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 Gracias por ver el video.